Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte a mitad de la semana. Si no estás contento con los resultados que has logrado hasta este momento, toma tiempo para descartar lo que no funciona y busca nuevas soluciones. Esto te ayudará a ser mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor cristiano. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Preparación para el Tiempo del Fin. Miércoles 20 de Junio, titulado El Armagedón y el Monte Carmelo, Primera Parte. De pie y consciente de su inocencia delante de Acap, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey, dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acap su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres los que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Conflicto y valor, página 208. Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, teman decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Profetas y Reyes, página 105. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Santo y temible es su nombre, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. ¿Con qué reverencia debían pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos? Siglos más tarde, Pablo enseñó la misma verdad en estas palabras. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas para que buscasen a Dios. Si en alguna manera palpándolo hayen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Profetas y Reyes, p. 34 Los atrios del Templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el Templo del Corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el Templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. El deseado de todas las gentes, p. 132 y 133 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!